Muy buenos días, estimados participantes. Vamos a la tarde bienvenida al curso de Inventarios de Atractivos Turísticos Agroecológicos. Damos gracias a la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel, Zamora, a través del Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social y el Programa de Ciencias Sociales y Económicas y el Programa de Turismo Agroecológico, que se encuentra inscrito a este programa conjuntamente con el Instituto Nacional de Turismo Venezuela y el Grupo de Creación Intelectual Venezuela Turística Agroecológica, que damos la cordial bienvenida. Este curso está coordinado por la doctora Aurelina de Chirino y la magista Guillermina Chaparro Bermúdez. Damos gracias también a la Dirección de Cultura y Turismo del municipio de Varinas, a la Fundación Tierra Guayú y al Instituto Psiquico de Puerto Urbano País Brasil. El módulo 1 contempla los aspectos teóricos, legales y conceptuales de los atractivos turísticos agroecológicos, que será abordado por el facilitador Alfonso José Fernández, técnico superior a informática y relacionamiento industrial y coordinador de entornos virtuales del Centro Bermicano de Altos Estudios y Noticias de Turismo, CEAE Valencia, conjuntamente con el apoyo técnico de la doctora Irayma Gutiérrez a través de las herramientas tecnológicas Mugler. Cuando hablamos de turismo agroecológico, tenemos que tener en cuenta que el turismo agroecológico es una normalidad de turismo que nace del turismo rural. Bajo los aspectos conceptuales del turismo agroecológico, existen diversos autores que aportan un poco algunos aspectos teóricos. Por ejemplo, Ratón nos habla de emprendimientos, desarrollo local, turismo alternativo y desarrollo sostenible. Este autor nos hace hincapié de que el turismo se debe desarrollar bajo los enfoques sostenibles, donde existen las dimensiones económicas, sociales, culturales y ambientales, que permitan el desarrollo local, integrando a las comunidades para el desarrollo de nuevos emprendimientos y así aprovechar las nuevas alternativas de turismo. Otro autor, como Carrión y Sánchez, nos habla un poco sobre la fusión del turismo con la agricultura y este es punto de lanza para abordar la actividad turística desde el punto de vista de las prácticas agroecológicas, donde se integra el desarrollo sostenible como factor de desarrollo para las comunidades locales. Otro autor nos habla sobre los sistemas productivos alternos, nos habla de productos y servicios turísticos a través de las actividades rurales. Mora y Chirimoya me habla que envuelve una múltiples dimensiones turísticas y esto permite la revalorización de las culturas a través de los sistemas socioproductivos y el turismo sostenible. Levoyer me habla un poco sobre las actividades agroecológicas, el turismo sustentable y alternativo y muy importante sobre los productos y servicios agroecológicos. Partiendo de aquí, tenemos a Morera, que nos habla un poco que este turismo es un modelo turístico donde se va a potencializar estas actividades a través del desarrollo endógeno y aplicando la sostenibilidad. Frenere y Frenere nos habla un poco que es una actividad dinámica, socialmente territorial, donde se integra el turismo alternativo y sustentable. Partiendo de estas seis apreciaciones, se hizo una triangulación teórica, conceptual, sobre algunos aspectos del turismo agroecológico, el cual se indica, basado a los autores antes mencionados, que el turismo agroecológico es un sistema productivo alterno e integral que se enfoca desde las múltiples dimensiones y sus sistemas que permiten el aprovechamiento de las prácticas ancestrales agroecológicas para potenciar productos y servicios turísticos desde los territorios locales a través de emprendimientos con una visión sostenible y sustentable. Es por ello que debemos tomar en cuenta algunos elementos muy importantes en la actividad turística o ecológica. Primeramente, el turismo agroecológico abarca cuatro aspectos o elementos. Campos, aquí es donde cuando nosotros realizamos actividades al aire libre y aprovechamos de observar la agrobiodiversidad, la flor y fauna, las crías de animales, autóctonas, crías de cibicultivos y la preparación de abonos orgánicos. También aborda un poco el patrimonio, que son las arquitecturas y las infraestructuras agropecuarias, los utensilios de prácticas agroecológicas, las iglesias, pueblos y el patrimonio. Otras dos dimensiones son las actividades y la vida rural. Aquí hablamos un poco sobre las prácticas agroecológicas, los procesamientos agrícolas, las prácticas agropecuarias, los sistemas productivos, los saberes centrales. Y en lo rural es abordar, integrar a las comunidades, a estos jóvenes, a las jóvenes, a las madres, como parte del proceso de desarrollo social que se encuentra inmerso en la sostenibilidad de un proceso turístico. Como, por ejemplo, los artesanos y artesanas, los actores locales, la gastronomía, abordar el turismo agroecológico y la música tradicional. De esta manera, podemos tocar que el turismo agroecológico, como ya se ha mencionado, es un sistema socioproductivo. Pero, ¿por qué ya hablamos que es un sistema? A nivel local o a nivel nacional, según la Ley Orgánica del Turismo, en el artículo 6, me habla sobre los sistemas turísticos. Este está compuesto por el Ejecutivo Nacional, que es la superestructura, y él va desde Nacional, Estado y Municipal. Tenemos los prestadores de servicios, que son los promotores del desarrollo del turismo. Tenemos los visitantes o usuarios o turistas, que es la demanda, las personas que viajan a esos destinos. Tenemos instituciones educativas en turismo. Aquí hablamos de los ministerios, liceos y universidades, tal cual como la UNED, que es uno de los puntos de partida para desarrollar la capacitación y la formación de profesionales generarias, y las organizaciones comunitarias, que me hablan un poco sobre los recursos turísticos que se encuentran en él, como por ejemplo, alojamiento, alimentos atractivos, y todo lo que integra esas localidades. Las ventajas y características del turismo agroecológico se transversa bajo cinco áreas de conocimiento. La diversificación, aquí se ve donde se establece la creación de nuevas actividades promovientes del turismo agroecológico, creación de empleo, la incorporación de las mujeres y los jóvenes en los nuevos empleos, valorización, valorar y revalorar las manifestaciones culturales y sociales autóctonas de las regiones, incremento de ingresos, creación de nuevos empleos adicionales a la producción agrícola, mejorar la calidad de vida, producción alimenticia de mejor calidad. Todo esto hace una integración a través de las normativas turísticas que inciden en actividad en más allá del turismo agroecológico donde en la Constitución de la República Bolivar de Venezuela me abre en el artículo 128 sobre el Estado desarrollará una política de ordenamiento del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo a las premisas del desarrollo sustentable. El artículo 305 me habla del Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral. El artículo 306 el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo integral. También cuenta dentro de la Constitución el artículo 310 que nos habla que el turismo es una actividad económica de interés nacional donde se van a priorizar las diversificaciones y el desarrollo sustentable dentro de los fundamentos del régimen socioeconómico previsto en esta Constitución. Ahí nace lo que nosotros llamamos la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario Venezolano del año 2001 que tiene por objeto establecer las bases de desarrollo rural integral y sustentable con la finalidad de incrementar la productividad de la tierra además de la equidad y de la justicia distribución de la misma. Hay algunas resoluciones que me hablan sobre el marco de la seguridad y la soberanía alimentaria pero nosotros más allá de irnos hacia la parte de todas las manos a la siembra y todo esto tenemos que tomar en cuenta que la actividad que nosotros vamos a abordar es todos esos procesos que lleva el momento en el que se realiza una práctica agroecológica desde que se preparación de la tierra desde que se prepara la semilla su proceso de crecimiento hasta la cosecha y su procesamiento por eso que en la Ley Orgánica del Turismo tenemos la Ley Orgánica del Turismo tenemos la Ley de la Patria Ley de Fomento de Actividades Turísticas Sustentables como Actividad Económica y Social y todo esto hace un conglomerado que el turismo agroecológico sienta sus bases en las políticas de seguridad y soberanía agroalimentaria la agroecología tiene sus bases en las ciencias agrícolas ecológicas y el ambiente el agroecosistema tradicionales el desarrollo rural la sociología la antropología y otras áreas de conocimiento que nos va a permitir transversar la multiplicidad de la actividad turística desde el punto de vista legal ahora bien cuando hablamos de turismo tenemos que abordar un poco lo que es el patrimonio cultural y este es un conjunto y este habla que es un conjunto exponente natural o producto de la actividad humana que nos documenta sobre la cultura la material espiritual científica histórica y artística de épocas distintas que nos procedieron y precedieron y del presente como y es obligatorio de la conservación y mostrar a la actual y futura generación cuando hablamos de patrimonio cultural según la UNESCO nos habla que el patrimonio está dividido en dos ejes o en dos dimensiones o categorías natural y cultural el natural me habla todos los aspectos naturales las reservas forestales monumentos naturales reservas nacionales parques nacionales lo cultural se divide en dos subdimensiones que son tangibles e intangibles las tangibles habla un poco sobre los bienes muebles los bienes muebles o sea que son esas colecciones de las instituciones patrimoniales que investigan preserven y comunican en el marco de la disciplina específicas o temáticas generalmente como el arte la antropología la historia la ciencia y la tecnología entre otros pero también tenemos los bienes muebles los bienes muebles son los productos materiales de la cultura susceptibles de ser trasladados de un lugar a otro es decir todos los bienes materiales movibles que son expresión o testimonio de la creación humana o de la evolución de naturaleza que tiene un valor arqueológico histórico artístico científico y técnico por ejemplo la pintura la escultura los libros maquinaria entre otros patrimonio construido el patrimonio construido está integrado por el conjunto de bienes culturales y muebles como las iglesias museos teatros que son expresiones o testimonios de la creación humana y se les ha concebido un valor excepcional arquitectónico histórico religioso científico y técnico los bienes y muebles son un producto son los productos materiales inmobiliables inmobiliables de la cultura que puede ser conservados y restaurados por algún tipo de intervención ahora hablamos un poco sobre el patrimonio cultural natural este parte de una visión donde la aproximación del patrimonio se redimensiona entendiendo como un patrimonio integral en América Latina es un continuo inseparable es continuo inseparable como tal es expresión de una intensa y permanente relación de los seres humanos y su medio el patrimonio cultural rural está constituido por elementos de naturaleza que se mantienen en su concepto original intervenidos de algún modo por los seres humanos a los que se les concede un valor excepcional ejemplo de ello vestigio arqueológico o histórico en un contexto natural original vestigio fósiles paleontológicos asociados a actividad humana in situ vestigio subacuático en actividades humanas y el paisaje cultural producido en un determinado tiempo y espacio que se ha mantenido inalterable como ustedes ven aquí se encuentran los petroglifos y el barinasucho se encuentra este es un fósil de como es de la época de prehistoria y está en el museo Alberto Alberto Torrealba el patrimonio natural es el conjunto de bienes y riquezas naturales o ambientales que la sociedad ha heredado de sus antecesores y a los que se le concede un valor excepcional ahí este está integrado por monumentos naturales parques jardines botánicos zoológicos y acuarios colecciones y museos de ciencias naturales el patrimonio intangible me abarca todos los saberes conocimientos y modos de hacer enraedados en la vida cotidiana de las comunidades celebraciones rituales efectividades y prácticas de la vida social como por ejemplo el procesamiento del café el cacao esto es parte de esa cultura lugares mercados o ferias o santuarios plazas y demás espacios donde tienen lugar las prácticas culturales ahora bien el patrimonio agrario es todo aquel generado o aprovechado por actividad agraria a lo largo de la historia y se entiende como patrimonio agrario todo aquel legado relacionado con la herencia histórica de la explotación agropecuaria se habla explotación porque eso lo maneja a nivel histórico ese es un término que está arraigado en Venezuela y es entendido entendida este es un sentido amplio áreas de cultivos de esas pastizales plantaciones forestales bien sea de carácter material paisajes edificios relacionados con la producción y la transformación de los productos en la agricultura como las torres factoras que se encuentran en el municipio de Bolívar en Caldera infraestructuras y equipamientos agrarios determinados dos tipos de hábitat rural o etnográfico oficios artesanías y folclor esto es un conglomerado de ese patrimonio agrario que nosotros podemos abordar durante el proceso de un inventario turístico agroecológico pero que es un atractivo según Molina señala que los atractivos son lugares que despiertan el interés del turista por visitar un destino gracias a sus características tangibles o intangibles destacados los atractivos turísticos de un destino se divide en naturales como parques desiertos playas y culturales como la gastronomía el folclor y la arquitectura de sus monumentos y sitios históricos como ya se había señalado anteriormente los atractivos turísticos se dividen en dos ejes naturales y culturales los naturales son aquellos creados por la naturaleza y los culturales son los elementos que intervienen en la acción humana como tal dentro de toda esta concepción tenemos que hablar que también existe una categoría muy importante que son los recursos turísticos que es la base de toda actividad turística algunos autores me dicen que los recursos turísticos consisten en todo aquel elemento ubicado fuera de su entorno habitual que atrae GUM me habla que son aquellas localizaciones planificadas y gestionadas para el interés las actividades y el disfrute de los visitantes pero el concepto que concivo que está más acorde a este es el de Vera en el 2011 que me habla que son elementos material o inmaterial que tiene capacidad por sí mismo o en combinación con otros de atraer visitantes a un determinado espacio con motivos de ocio turismo y recreación partiendo de esto debemos tener en cuenta que según el Instituto Distrital de Turismo en el 2019 me establece que para toda actividad turística se genera o se construye o se diseñan productos turísticos debe tener primeramente atractivos o recursos desde el punto de vista natural bienestar cultural negocio infraestructura y esta es una combinación de atractivos y servicios materiales y inmateriales que posteriormente ofrecerán al mercado los diferentes actores de la cadena operadores guías medios para satisfacer una demanda turística dentro de la actividad turística el producto turístico es un conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluye recursos y atractivos turísticos equipamientos infraestructura servicios actividades recreativas imágenes y valores simbólicos que ofrecen beneficios capaces de atraer a grupos determinados de consumidores porque satisface las motivaciones y expectativas relacionadas con su tiempo libre dentro de las prácticas agroecológicas podemos abordar algunas características de estos productos turísticos aprovechamiento del patrimonio agropecuario y agroindustrial para visitar ofrecer servicios de alojamiento alimentación y venta de productos promover los paisajes o la agrobiodiversidad a través de las actividades agropecuarias y los sistemas de siembra revalorar las costumbres tradiciones saberes ancestrales y artesanales y la importancia para el manejo sustentable de los agroecosistemas para nosotros abordar un poco sobre esto tenemos que tener en cuenta que los principios básicos para identificar los productos turísticos maneja cuatro principios y cuál es su alcance atractividad los productos turísticos que se identifiquen deben tener la capacidad de atraer flujos turísticos implementación los productos turísticos deben poder implementarse a corto plazo y sobre todo deben contar con la participación y compromiso de los actores claves territorialidad para que el producto turístico sea competitivo es necesario que éste se articule y contribuya a diversificar la oferta turística del territorio y pluralidad este principio sugiere el establecimiento de relaciones de colaboración y competencia entre los oferentes turísticos en el territorio tanto para generar una oferta diversificada de destino como para lograr que ésta sea competitiva y visible en el mercado turístico aquí abordamos un poco algunos tipos de turismo por ejemplo el turismo rutas turísticas agroecológicas rutas del café rutas del cacao rutas del queso rutas del rom hay rutas temáticas como la ruta de la conciencia de Hugo Chávez rutas del ratín de la acequia rutas rutas físicas que son los senderos agroecológicos que son más activas hacia zonas montañosas que existan o tengan sistemas de siembra y paisaje muy singular y que hay personas que les gusta este tipo de actividad y lo pueden realizar para actuar actividad turística debe contar con servicios turísticos los servicios turísticos se describen como el resultado de la fusión acciones y actividades que se ejecutarán coordinadamente por el sujeto receptor y este va a permitir satisfacer al turista hacer uso óptimo de las facilidades o industria turística y darle valor económico a los atractivos o recursos turísticos el servicio turístico incluye su producción distribución comercialización venta y prestación y se refiere a los bienes y servicios ofrecidos por las empresas de mercado turístico las operadoras las agencias de viajes de viajes las GPS los transportes la parte de alojamiento organizadores de eventos y actividades recreativas existen en Venezuela las 5 del turismo o lo que es la planta turística que está a borda el transporte la hotelería la gastronomía la recreación y el guía turístico pero toda actividad turística cuenta con un modelo y un enfoque sistémico cuando hablamos de enfoque sistémico resulta de interés para entender el turismo como una actividad compleja y constituye una metodología útil para la gestión territorial la investigación la docencia y la extensión en la organización mundial del turismo el sistema turístico se compone de 4 elementos la demanda la oferta el espacio geográfico y los operadores de mercado como se había señalado anteriormente Venezuela cuenta con un sistema turístico que son las 5 A del turismo y ya las expliqué anteriormente a nivel de investigaciones existe el modelo de Bullon que este sistema turístico es concebido por uno es un conjunto de elementos donde integra infraestructura superestructura demanda comunidades locales atractivos plantas turísticas y productos turísticos y estos se interrelacionan para satisfacer las necesidades del uso del tiempo libre oferta turística más consumo me va a generar un producto turístico esta es la concepción que maneja Bullon para diseñar productos turísticos como tal el modelo de Bullon me habla que es una mirada del sistema enfocado enfocado en la planificación del destino a través de la cual se puede comprender y fomentar las relaciones existentes el modelo de Bullon presenta las interrelaciones entre las diversas partes del lado de la oferta que es quien me habla de atracciones de aportes servicios información y promoción con y la demanda turística Molina me habla algo similar sobre el sistema turístico pero este me habla que es un conjunto abierto de procedimientos relacionados e integrados con su ambiente y un conjunto de subsistemas ¿cuáles son sus subsistemas? la superestructura la demanda la comunidad receptora los atractivos el equipamiento de las instalaciones y las infraestructuras el modelo de Bosch y Camburio me habla un poco sobre la parte ecológica y este me habla también de la competitividad este su clave principal son los recursos puesto que funciona como factores de atracción y el mismo son los recursos naturales los que inicialmente atraen a los turistas al destino la competitividad dependerá fundamentalmente de los recursos y atractores básicos y de los factores y recursos de soportes además de la existencia de una dirección del destino elemento clave para mantener una venta competitiva sostenible bueno este lo dejo con algunas referencias bibliográficas que le fueron tomadas para diseñar este contenido nos vemos a través del aula virtual mugle este se dejará en el grupo para integrar o ustedes este puedan conectarse y nos vemos por mugle para el foro de socialización en el próximo video